¿Cuál es su petición? La que usted quiera guapo Me ha dicho guapo Porque hace mil millones de años que no toque el ukelele Entonces lo tengo súper abandonado Entonces ya se me ha olvidado como se hacían las cosas Pero bueno, yo lo intento Dime la tuya veridad Coraline, Coraline Coral y vela como el sol Guerrera del cuore celante Capel y comerose roce Prezioso y cual fiel y dígame Amor y portál y dame Si sentí campana y cantare Vendrá y coraline que piange Que prende el dolor de la altria Y luego lo porta dentro de mí Coraline, Coraline Dime la tuya veridad Coraline, Coraline Dime la tuya veridad Coraline, Coraline Dime la tuya veridad Coraline, Coraline Pero ella sabe la verdad No es para todos ir adelante con el cuore Que he dividido en dos metas Es fredo ya Es una bambina pero se siente como un peso Y prometo que se spezzera La gente dirá No vale niente No en riesce ni aunque huxir Da una misera porta Ma un giorno una volta Le he chido y huxirá No en riesce ni aunque 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 huxirá Cual Saró el fuego del freno, riparo de inverno Saró yo que respirí, capiro cosa hay dentro Saró el agua de ver el significado del pene Saró aunque un soldado, o la lucha dice Era en cambio no quedo niente Soltando un sorriso, añito apico la lágrima Supra el mio viso, en cambio no quedo niente Solo un poditempo, saró es hilo escudo Hola tu espada de argento Estoy súper desentrenado, tengo que practicar más con el colegio Lo tengo súper abandonado, eso está muy mal, muy feo Encima es que he hecho una canción que cambia de tono muchísimo Qué horror Pues nada gente, esa ha sido la canción Espero que les haya medio gustado Se llama Coraline de Maneskin Por si quieren escuchar la versión original Que es un tremendo temazo Pero es muy difícil A ver, pero ustedes siempre me dicen eso Porque me queréis mucho Entonces no os gusta criticarme ¿Qué idioma es ese italiano? Tengo abandonado el ukelele Y tengo abandonado el italiano O sea, tengo el italiano también oxidadísimo En fin, pues proseguimos con esto Que andábamos haciendo nomás